Muy buenos días para todos, les invito para que iniciemos esta Eucaristía, entregando todo el nombre de Dios y especialmente orando por la Iglesia. Este es un día especial para orar por los sacerdotes, para orar para que los procesos de evangelización sean eficientes y para que el Evangelio llegue a muchos hermanos más. Vamos a unirnos a Blancanubia Herrera orando por Luz Marina Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la paz y del amor que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté siempre con ustedes. Mis queridos hermanos, el Señor está aquí para bendecirnos y para que nosotros podamos acoger la bendición, debemos reconocer que somos pecadores y con profundo arrepentimiento pedir perdón. Hagámoslo en silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados en el pie de la vida eterna. Dios Todopoderoso y eterno, que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para reconocer más plenamente tu piedad. Haz que, liberados por ti, de las que llevas del error, nos aferremos con mayor convicción a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviréis en la vida del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Un ángel del Señor le ordenó a Felipe, ponte en camino en la dirección al sur, por la vía que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora está solitario. Él se puso enseguida en camino. Un hombre de tropía, un duco y alto funcionario de Candás, es decir, de la reina de ese país, y su preintendente de sus tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios, se hallaba de regreso. Y sentado en su carroza, leí el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a la carroza. Felipe se acercó rápidamente y oyó que estaba leyendo el profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿y si entiende lo que está leyendo? Él respondió, ¿pero cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Guardó silencio como un cordero llevado al matadero, como una oveja cuando la clasquina. Aunque lo humillaron por la revocada a su pandema, ¿quién podrá contar su descendencia? Su vida es arrebatada de la tierra. El grupo le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó entonces Felipe la palabra y partiendo de ese texto de la escritura, le explicó la abuela. En el viaje llegaron a un lugar donde había agua y dijo el grupo, mira, aquí hay agua, ¿qué inconveniente hay para que yo reciba el bautismo? Y mandó parar la carroza y bajaron ambos al agua, Felipe y el grupo, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el escrito del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más en el grupo, que siguió su viaje lleno de alegría. Felipe se encontró en azoto y continuando su camino, predicó el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesaría. Palabra de Dios. Salva. Aclava al Señor tierra entera. Bendecid pueblos a nuestro Dios, hacer resonar sus alabanzas, porque ellos han devuelto la vida y no dejó que tropezar a nuestros pies. Aclava al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vení a escuchar, os cantaré, os contaré lo que he hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclava al Señor tierra entera. Bendito sea Dios, quien no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclava al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo, amado del cielo. Dice el Señor, el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que le envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas todos serán destruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre recibe su enseñanza a mí y a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Sólo él ha visto al Padre. Yo os lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Pues sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo coma. Yo soy el pan vivo, amado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a darles es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, hoy al meditar la palabra, no solamente quisiera que meditáramos el Evangelio, sino que ese texto de los hechos de los apóstoles nos tiene que hacer reflexionar. Yo les decía al comienzo de la Eucaristía, es el tiempo de orar con la Iglesia, porque ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo de Dios que nos ha permitido abrirnos a la evangelización más allá de las fronteras territoriales de la parroquia, a través de las redes sociales. Y allí en el texto nos encontramos que el Espíritu pone a Felipe en un camino que parece solitario. Entonces cuando comenzamos con este tiempo de cuarentena, parecíamos colocados en un camino solitario. Pero aquí en el camino solitario se encuentra Felipe con el eunuco que necesita que le explique la palabra. Pues bien, la Iglesia, puesta en ese camino solitario, se ha encontrado con tantos hermanos, tantos de ustedes, que también necesitaban el anuncio de la palabra de una forma más cercana. Incluso yo pienso que muchos de los que nos ven, los que participan a través de las redes de la Eucaristía, no podían tener la Eucaristía diaria, ahora la están teniendo. Ahora están recibiendo la palabra mucho más. Pero también es para decirles, ustedes, puestos en su familia, tal vez diciendo, nos quedamos en trabajos, en oportunidades. Dios los puso allí para que aprovechen el tiempo y eduquen a sus hijos, a sus parejas, a sus padres. Los eduquen en el conocimiento de Dios. También podríamos preguntarnos, ¿entiendes las cosas de Dios? Y la respuesta de esa persona que vive a nuestro lado va a ser, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie lo explica? Entonces, la invitación es que cada uno de ustedes y yo, cada uno en el lugar que le corresponde, se vuelva un instrumento de evangelización de sus hermanos. Comience a explicar la buena noticia de Jesucristo. Es decir, que nosotros, perdidos por el pecado, hemos sido reconciliados con Cristo. Hemos sido perdonados en la cruz y resucitando a Jesús hemos tenido nueva vida. Pero que esa nueva vida, yo no puedo decir que soy bueno porque cambié. El Señor me ha ido transformando. Yo no me encontré con Cristo. Cristo me encontró a mí. ¿Qué hace el hombre? Abrir su corazón, dar como un permiso en su libertad para que Dios entre y transforme la vida. Eso es lo que tiene que pasar hoy. La apertura de mi corazón, de mi casa, para que Dios entre y transforme. Porque es Dios el que atrae, es Dios el que transforma, es Dios el que hace la obra. Que no haya ningún tipo de indiferencia ante Dios ni ante los hermanos. Dios el que atrae, es 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 Dios el que atra Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida de salvación. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios que nos hiciste partícipe de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, con celos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de creadoso y testimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad el digno y justo nuestro deber es salvación, reclamar tu grandeza, Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo, inmolado por nuestra Pascua. Porque Él no cese de ofrecerse por nosotros, ante ti nos defiende con pregüenza intercesión, inmolado no vuelve a morir y aunque el sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero del borde de alegría, con esta abundante emoción de gozo pascual, también la virtud del cielo, las protestadas angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, os sanan en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, os sanan en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción en tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan y dándote gracias de bendito, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo acabada la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él porque este es mi cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hace de esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo vive, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo obregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el pavo Francisco, con nuestro obispo Miguel Fernando. Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también Padre de nuestros hermanos, familiares y amigos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Especialmente nuestra hermana, Luz Marina, que lo recordamos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de los que se unen a través de las redes sociales. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, para que Dios cobre nuestra vida, solamente tenemos que dejarlo entrar en el corazón. Por eso, abramos las manos en el corazón y digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro parte cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, conserva la paz en nuestros días, para que ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Jesús es grande, que 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 Jesús es grande. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del reino y la paz del doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Compónme a tu palabra, concednos la paz y la unidad, tú que vives y reitas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Allí en la casa pueden darse un saludo o un abrazo de paz. ¿Por de lo de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por de lo de Dios que quitas el pecado del mundo? ¿Por de lo de Dios que quita el pecado del mundo? Mis hermanos, Cristo vivo está aquí. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros invitados hoy a esta Santísima Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda siempre para la vida eterna. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en ese santo sacrificio de la vida. Que me ves, que me oyes, que sabes lo que pienso y necesito. Te adoro con profunda reverencia. Señor, creo en ti, espero en ti y te amo. Y deseo con todo mi corazón recibirte sacramentalmente en este instante. Las circunstancias me refieren, Señor. Por eso, te ruego que vengas a mí de forma espiritual y me regales los frutos de este Eucaristía. Ante todo, dame la gracia de amarte, de servirte, de buscarte y recibirte cuantas veces te sea posible. Y de renunciar a todo tipo de indiferencia ante ti y ante mis hermanos. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.